La Policía Nacional desarticuló una presunta organización delictiva dedicada al secuestro, extorsión y sicariato. El operativo se cumplió en el sur de Guayaquil, donde además fue hallado un cadáver. La operación se cumplió la tarde de este lunes. El coronel Favari Montalvo, jefe subrogante de la zona 8 de policía, señaló que a las 13 horas dos hombres secuestraron a una persona en el distrito sur. Entre los aprehendidos hay dos mujeres y tres menores de edad. Se decomisaron dos pistolas Glock, una de ellas con selector de tiro, una ametralladora con 30 cartuchos. Los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur, luego de perseguir a los ocupantes de una motocicleta que fue utilizada en el secuestro. Escuchemos. Se percatan que justamente en el sector de la sala del domicilio, del primer piso, encuentran un bulto envuelto en fundas negras de basura. Al percatarse esa situación se dan cuenta que es un cuerpo sin vida el cual estaba estrangulado en la parte de la sala del domicilio. Dentro de estas evidencias se puede sacar que se encontró dos pistolas Glock, una con un selector de tiro y una ametralladora directamente con 30 cartuchos en el interior de la misma. Es por eso que se procede a la detención de todas las personas que se encontraban justamente en el domicilio, existiendo un total de 16 detenidos, de los cuales 3 de ellos son menores de edad, 2 mujeres y 11 hombres. Gracias. Gracias.